¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de Slay the Spire Hoy vamos a jugar con el defectuoso y la verdad que me gustaría saber y me dejáis en los comentarios Si queréis que sigamos con una room, digamos, vanilla de todos los personajes, la ascensión y demás O vayamos introduciendo mods, a mí me apetece mucho introducir mods, ¿vale? Así que idmelo diciendo, que hay muchas cosas, hay nuevos bosses, nuevos personajes, reliquias, eventos, de todo, ¿vale? La comunidad modder de Slay the Spire es casi tan grande como la de Isaac, no tanto, pero se acerca Y la verdad que está muy, muy bien, sea como sea, déjate un like, ¿vale? Y suscríbete a este canal y si quieres más vídeos de Slay the Spire Además, tenemos un servidor de Discord con más de 5.000 amantes de los juegos indies, donde serás más que bienvenido Y si quieres apoyar aún más el canal, considera serte miembro y obtener muchas recompensas O suscribirte en Twitch, donde hago directos casi todos los días Encontrarás toda la información y enlaces en la descripción Así que nada chicos, gracias de verdad por verme, espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá Bienvenidos a Slay the Spire Una room con... el defectuoso, espérate ¿Estoy con Jerry? Sí ¿Porque tengo desbloqueada a la defectuosa? ¿A la defectuosa? ¿Porque tengo desbloqueada a la vigilante? ¿Cuándo desbloqueé yo a la vigilante? Bueno En fin, el defectuoso Un automata de combate que tomó conciencia de sí mismo La tecnología de los antiguos le permite manipular los orbes Núcleo roto Al comienzo de cada combate invocas un relámpago Este personaje cuando salió era bastante extraño Y difícil de comprender por el sistema de carga y descarga de orbes ¿Vale? Combates a uno de vida, que es lo que siempre me gusta a mí Podemos ir por aquí, con un poquito de suerte No, no hay élites Por aquí podríamos tener suerte Pam, pam, si no hay ningún combate Tenemos un élite, hogueras Venga Este personaje es curioso Porque como veis tiene tres huecos de orbes En los que va canalizando diferentes tipos de orbes Orbes de relámpago Orbes de escarcha Orbes de... Fuego, creo Orbes de plasma Hay diferentes tipos que iremos viendo Y... Y cuesta entenderlo al principio ¿Vale? Después de cada turno los orbes utilizan su acción O cuando los descargas Utilizan su acción mejorada O cuando los va ciclando también Aerodinamizar es muy buena carta, eh Aerodinamizar me gusta Y cargar batería también Gano bloqueo y al siguiente turno gano energía Estoy entre las dos, eh Invocar un orbe al azar no me mola mucho Voy a ir a aerodinamizar Cada vez que la usas Baja su coste en uno Hasta que te cuesta cero ¡Papá! Consumir Ganamos dos de concentración Al... Al coste de un orbe De un espacio de orbe A ver La concentración lo que hace es mejorar los orbes ¿Vale? Como que les da fuerza, poder Pero no me puedo llevar una hora Sin saber si voy a tener más huecos de orbes O sí Pum, 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 pum Venga, me lo voy a llevar Un poco riesgo Las escamas de bronce Cada vez que recibamos daño Hacemos tres daños de vuelta Bien Perder el consumir a cambio de una reliquia Me la acabo de llevar el consumir Perder la poción de rapidez A cambio de una reliquia ¿Le damos la poción o le damos el consumir? Le voy a dar la poción ¡300 dineros justo antes de la tienda! ¡Qué suerte! El huevo podrido es muy bueno Bueno, huevo fundido No podrido Lo que hace el huevo fundido Es que cada vez que agregas una carta A partir de... Una vez que lo tienes Cada vez que añades una carta de ataque Se mejorará siempre automáticamente Lo que pasa es que el defectuoso Cartas de ataque Aerodinamizar y poco más ¿No? Bueno, tiene sus cartas de ataque Condensar Ganar dos espacios de orbe Esto me lo tengo que llevar Sí o sí Y tú por llevarme... ¿Me hago un mazo de escarchas? Un mazo de escarchas Ahora que tengo dinamizar Centramos todo en defensa En la escarcha Y el ataque En cartas de ataque Buscar es muy bueno, ¿vale? Buscar es bastante, bastante buena Estoy por llevarme... El huevo fundido, ¿no? Estoy por llevarme el fundir Perdón, el buscar Y removerme una carta Vale, voy a quitarme una carta de golpe Vale, vámonos así Y élite a uno de vida Toma Al comienzo del combate Un vulnerable a todos los enemigos Vulnerables que le hacías un 50% más de daño Otro condensador Me lo va a llevar El condensador es un poder que aumenta El número de... Bueno Algo así Ves, te aumenta el número de orbes Eh... Pa, 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 pa Mmm... Espérate, ¿puedo descargar esto? Puede haber caído uno aquí, más que sea Tu, tu, tu Tu, tu Bien Glaciar Nos quitaremos una defensa Podemos forjar Condensador bañada de 3 Buscar Me parece muy buena Por cero, buscar dos cartas Me emplea la extracción Es increíble Un cofre grande Cornamusa Vale, 14 de bloqueo en el turno 2 Tu, 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 tu Podemos hacer así Buscar un condensador O un aerodinamizar No, el aerodinamizar No tiene mucho sentido buscarlo, la verdad 9 y 6 son 15 Vale Por ahora tenemos Bueno, los orbes de escarcha Que no he explicado nada Los orbes de escarcha Te dan defensa ¿Vale? Cuando acaba tu turno Te aplican el valor Que está aquí en defensa Y los orbes de relámpago Aplican este valor Como ataque Al acabar el turno Luego, si los descargas Con esto ¿Ves? Descarga Si descargas el orbe En lugar de hacer 3 Hace 8 A un enemigo aleatorio Y este en lugar de darte 2 de bloqueo Te da 5 Lo que pasa es que pierdes el orbe ¿Vale? Pum, 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 pum Eh... Voy a meter un calambrazo Y me voy a defender Ay, no hacía falta No hacía falta defenderme Tenía suficiente defensa Todos los orbes que tengo puestos Una vez aumentas la concentración Con esto ¿Ves? Ahora hacen 2 más Pues he ganado 2 de concentración Ahora haces 5 Esto me da 4 de defensa Una vez empiezas a tener muchos orbes Y empiezas a tener mucha concentración Este personaje es Jesucristo ¿Vale? Eh... Son 16 de defensa Me va a pegar 18 Voy a descargar esto A mí me gusta mucho este personaje Me gusta bastante Carga de luz Carga de haz, perdón Bombardeo 4 de daño por cada orbe invocado Esto no es malo ¿Vale? O sea, por cada orbe que tenemos aquí Si no me equivoco Claro Esto hace 4 por cada orbe que tengo aquí Eh... Invocado Vamos, sí Entonces, ahora mismo Esto haría ¿Cuántos tengo invocados ahí? 5, 6 Pues 6 por 4 Haría 24 por 1 de ataque Es bastante buena, eh Por no de energía, perdón 4 eventos Aquí tenemos 2 hogueras Voy por los eventos ¿Puedo matar a este? No, porque se va a poner Ah, sí, sí Condensador Condensador A primera instancia parece un personaje complicado Y lo es Pero luego mola mucho, ¿vale? Carga de batería a Jesucristo Podemos enfadar a los hongos E ir a por ellos Vale, pues son 3 Voy a tomarme esto Calambrazo Frío repentino Golpe Me comeré un poco No pasa nada Aquí en este evento tienes dos opciones O enfadarlos Y luchar con ellos Y te dan una reliquia O Curarte Pero te mete un parásito en el mazo Te dan el hongo extraño Cuando estás vulnerable Cuando te meten a ti vulnerable En lugar de recibir un 50% más Recibes solo un 25 Está bien Es como una forma de anular El vulnerable del enemigo ¿Me podría llevar a otro cargar batería? Y quitarme todos los defender poco a poco Me parece buena idea Elimino una carta Gracias, te quiero Pum, 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 pum Elimino una carta Te quiero Podría haber mejorado Pero prefiero quitarme los defender Ya que me he puesto dos cargar batería Que son mucho mejor Por uno Este me da cinco Este por uno Me da siete Y gano uno de energía en el siguiente turno Me quito los defender pochos, ¿sabes? Podría haber mejorado O meterme otra carta Pero dije, bueno Prefiero mejorar aquí Podemos mejorar el bombardero O podemos mejorar el consumir Que en lugar de Darme dos de concentración Me da tres Al comerme un orbe O podemos mejorar Aerodinamizar O condensador Que me da tres espacios O bombardeo Para hacer más daño O la batería Que te da diez de bloqueo En lugar de siete Voy a mejorarme Cargar batería Diez de bloqueo Me parece la hostia Es muy importante Centrarse en la defensa Con este personaje Bastante importante Cinco por seis Son treinta Me he defendido ya de bastante Podemos hacer así Y así ¿Vale? Los enemigos de ataque múltiple Cuando tienes la escama de bronce Se matan solos Es una pasada Vale Podemos buscar Condensar Consumimos un orbe Y ahora mismo Soy inmortal Lo único que necesito Hacerle daño Voy a consumir otro hueco Y lo hacemos así Y Seis por cinco Gano treinta De bloqueo Cada turno Vale Podría ser un calambrazo Un glaciar No Voy a dejar esto aquí Seis por cuatro Son veinticuatro Vale golpe Carregamos batería Lo único malo De la build de escarcha Es que te falta daño Pero eso lo consigues Con los aerodinamizar ¿Vale? ¡Pum! 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 Vamos a hacer así Consumimos otro Eh, podía haber tirado El bombardeo primero Realmente Cada orbe de escarcha Me da ocho Tío Seis por cuatro Son veinticuatro Y tengo veinticuatro De bloqueo A ver, claro Empieza a meterme en quemaduras Ahí tengo una Tengo que tener cuidado Con las quemaduras Ya está muerto Aerodinamizar Y se mata solo por las camas de bronce Y se mata solo por las camas de bronce Vale, tenemos muy buenas cartas A ver, por un lado A ver, por un lado tenemos conocimiento prejuicioso Que lo que te da es muchísima concentración Por uno El problema es que luego vas perdiendo la concentración ¿Vale? Y no pierdes la única que él te da Sino todas Cada turno vas perdiendo uno, uno, uno Hasta que te quedas en negativo Y tus orbes no hacen nada Entonces, es una carta como de finisher ¿Vale? El buffer es muy buena Sobre todo mejorada Porque te permite evitar Dos daños ¿Vale? Cualquier tipo de daño que te vaya a dañar Valga la redundancia La vida Lo evitas Por dos Está muy bien ¿Vale? Está muy bien Lo que pasa es que luego tenemos la guía creativa Que mejorada Cuesta dos Y cada turno te da un poder Al lanzar la mano O sea, cada turno te manda poderes A mí me parece la hostia Es muy cara Pero me parece la hostia La verdad Los élites sueltan doble reliquia Los élites y voces Te dan más energía Y la jaula vacía Que me puedo quitar más cartas Me podría quitar dos golpes incluso Me voy a dar la jaula vacía Y me quito un golpe Me voy a quitar doble golpe Cuanto más pequeño sea el mazo Más rápido ciclo las cartas Podemos ir por el centro Que tenemos unas cuantas hogueras De hecho hay tres hogueras Vale Me gusta este camino Vale Podemos buscar Ia creativa Para que la veáis Pero Me va a hacer 20 de daño Podemos buscar un condensador O glaciar Vale Me gustaría buscar el glaciar Bueno Defender sin más Puedo utilizar un cargar batería Y un glaciar Y así no me hacen nada Lo que pasa es que tengo que matarles Yo a ellos también Vale Otros 20 de daño Que está bastante bien Puede ser 15 Voy a intentar quitarme Alguno de en medio ¿Vale? Joder No he quedado ningún rayo aquí Tío No tengo nada de ataque Este se va a escapar No llego a matarle Ni de coña Vale Se me escapa uno Gracias por la pasta Creo que tampoco voy a poder matar a este No puedo descargar este orbe No voy a poder matar a ese tampoco Ah no, sí Vale Uff Sumo de fruta Gano 5 de vida máximo Esto es muy bueno, eh Lo puedes utilizar como una poción también Escudo es automático Si tienes 0 te da 15 Es bastante decente, eh Pero nada Tengo suficiente bloqueo Escojo una carta de 20 para añadirla Podemos buscar algo que nos aumente la concentración Autoreparación es muy bueno Al final de combate te cura Papá Podemos buscar otro de aerodinamizar Me parece la mejor idea O los tajos Ahí van los tajos Los tajos son muy buenos en carta de escarcha Y con mazo pequeño Porque cuestan 0 Y cada vez que lo usas Todos los tajos Incluido este Van aumentando su daño en 2 Los tajos son muy buenos Vale Muy, muy, muy buenos Voy a utilizar la ya creativa ahora Venga Y ahora veréis Cada turno me va dando un poder diferente Disipadores Cada vez que juegues una carta de poder Robo una carta Vale Eh Voy a llevar el tajo Y Un condensador Podemos utilizar Es el tajo, evidentemente Esto por aquí El frío repentino No, es que no quiero utilizar esto Esto para ganar uno de energía Me ha dado un buffer Vale, buffer Aerodinamizar Me pondría en una situación bastante peleaguda Vale, ahora veréis que el buffer ¿Ves? El segundo ataque Lo ha bloqueado entero Aerodinamizar Ganamos dos orbes Seis Nah Bucle Vale Al inicio de mi turno Perdón Mi orbe se activa también Ya no solo al terminar Sino también al Al iniciar ¿Veis? La concentración Perfecto Ole Voy por la izquierda Porque además quiero matar a un élite Duplicar una carta en mi mazo El tajo Clarísimamente Vale, podemos ir tienda élite Porque no hay más tiendas por arriba, ¿no? Hostia, no voy a poder ir a la tienda, tío O sea, si voy a la tienda Pierdo la hoguera No importa La lámpara es muy buena, tío Al principio de cada combate Tengo una energía extra Me puede llevar desfragmentar Y lámpara Yo creo Vale, con eso estoy muy Pero que muy bien Ventisca Hace daño igual a Las carchas canalizadas En este combate Las carchas canalizadas Significa a los orbes de carchas Que has descargado La ventisca no es mala, tío Yo no necesito más cartas En mi mazo, la verdad Doble tajo Doble aerodinamizar Ah, no, de aerodinamizar Solo tengo uno Creo que tal como voy Estoy muy bien Me gustaría quitarme cartas Pero La ventisca no me la voy a llevar La ventisca en este mazo funciona Pero tengo muy poco ciclado De orbes Así que Vale Metemos un tajo por aquí Y agreativa no lo puede utilizar Este tío cada vez que te pega Daño a tu vida Te mete una herida Es un asqueroso Vale Buscamos desfragmentar Y buscamos condensador Tiramos ambos poderes Otro tajo está bien Cargamos batería Un pequeño bombardeo, ¿no? 6 por 3 son 18 Este tío cada vez Va pegando más y más Y más y más Es un hijo de puta Tenemos 15 Son 18 Creo que cada vez Va pegando más y más Y más Es un cabrón, ¿eh? Vale, aerodinamizar Me va a hacer 21 Se lo bloqueo Otro tajo Doble glaciar Y tengo que irle matando Con los tajos Y el aerodinamizar Vale, tajo Maravilloso 6 por 5 son 30 ¿Me puedo defender de todo eso? Creo que no llego A defenderme de todo Se muere antes Nice Wow, tóxico Cuando añadamos habilidades Estarán mejoradas Es como lo del wow O el wow fundido Pues este es tóxico Ya está Bloqueo No O sea, perdón Tóxico El otro era de cartas de ataque Este es de cartas de habilidad Que no sé explicarme Soy imbécil Esto por aquí Podemos hacer un condensador Un consumir Bueno, la confusión Os acordáis lo que hacía, ¿no? Te randomizaba todos los costes Coste cero Coste cero Coste cero Y lo que puedo hacer es Un glaciar Es lo mejor que puedo hacer Vale, golpe Ya creativa Utilizar la ya creativa Y desgraciadamente Voy a tener que comer daño Esto por aquí Que es gratis Espacios de orbella No necesito más Esto por aquí Vale Defender Gargamos batería Voy a pegarle con el tajo La tormenta Bueno Utilizar la tormenta Con la ya creativa Ese buen combo Vale Voy a consumir esto Un momento de la vida Me llevo esto Vale El desfragmentar De primera mano Me encanta Hay que mejorar El desfragmentar Cuanto antes, ¿eh? Vale Podemos hacer Doble descarga No, doble descarga No puedo utilizar el glaciar Hay que mejorar esto Cuanto antes también Si mejoras la doble descarga Cuesta cero Entonces mejorada Es muy buena Vale Condensador Un tajo por aquí Un bombardeo Vale Y a creativa Tengo un turno gratis Ahora mismo Vale Podemos utilizar esto Y buscar Doble tajo ¿Sabes? Y podríamos hacer Aerodinamizar Cargar batería Tajo y tajo Me encantan los tajos Me encantan los tajos Vale Vamos a hacer esto Para acelerar La La batalla Glaciar Y bombardeo Tengo que mejorar El bombardero también ¿Eh? Cuantos huecos de orbe Madre mía Mátame 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 si puedes Mátame Bucle Aerodinamizar Vale Ahora doble tajo Y le hago dañito ¿Eh? Bueno Puedo utilizar esto Y se muere Que los tajos A medida que avanza El combate Cuidado ¿Eh? Uno de fuerza Para los tajos Y demás Gracias Vale Aquí debería mejorar O los tajos O el de fragmentar O la ya creativa Para que cueste menos La ya creativa Para que cueste Uno menos Y lo siguiente Que me va a mejorar Es el descargar Vale Esto es maravilloso Podemos buscar Ya creativa Y... Pau 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 7 por 3 Son 21 Vale No puedo utilizar El de fragmentar Me he cagado encima Un poquito Es como 10 ¿No? Vale Un condensador Si que voy a utilizar Aquí Cargamos batería Un tajo Él se va a ir muriendo Solo No pasa nada Yo voy buffándome Buffer 7 por 3 21 Vale Esto por aquí Cargar batería Mejor Un consumir Creo que no me hace falta ¿No? 7 7 Puedo evitar el daño Del buffer O sea De uno De su tercer ataque Lo evito Vale Conocimiento Tajo Doble descarga Y esto por aquí Uh Cabeza fría Tío Mejorada Además No No va a añadir Más cartas Vale Vale Tajo Tajo Y a creativa Esto por aquí Y esto por aquí Hay que matar A los Hakus Primero Siempre Esto por aquí Esto por aquí De fragmentar Y uno más de energía Al siguiente turno Tajo Tajo Y también Tajo 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 Y Tajo Y Voy a bloquear un poquito. Invocó robes de relámpago cuando recibo daño. Esto por aquí. Empieza a hacerme polvo el tío, ¿eh? Me está doliendo, ¿eh? Me está doliendo ya. Frío repentino plus sí que me la voy a llevar. Elimina todos mis golpes y me da cinco mordidas. La mordida es como el golpe. Pero lo que haces es curarte, ¿vale? Pierdo 24% de mi vida máxima. No. No son malos. O sea, no son nada malos, ¿eh? Vale, buen comienzo. Vulnerable. Duele. Y agreativa no. Voy a utilizar esto. Y cargo batería. Tocu, tucu, 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 tucu. Tres por cuatro son dos, seis, seis, dieciocho. Vale. No quiero que me hagan nada de daño. Nada. Vale. Perfecto. Glacial automático, holograma. Joder, todo cartas de bloqueo, ¿eh? Aquí nos vamos a curar. Que viene boss. Y estoy bastante tocado, ¿eh? Este boss, el coleccionista, que tampoco lo habíamos visto, invoca minions. ¿Vale? Hay que irse los cargando poco a poco. Voy a jugar primero esto. Bueno. Mejor la mano, supongo. Hay que ir a por él, ¿eh? Cuanto antes. Una mano un poco de mierda. Hay que matar los minions, ¿vale? ¿Qué podemos buscar? Le he dado a buscar, así, de pura inercia. Ay, mi nariz, gente. Sí, siete, siete, catorce. Vale, ya estoy defendido. Por lo cual, podemos utilizar un glaciar y un desfragmentar. Creo que estaría bien, ¿no? 41 de ataque. Muy bien, ¿no? Vale, podemos encargarnos de uno. Por ejemplo, puedo matar a este. Me quito uno de encima. Ha dolido. Ha dolido. Esto por aquí. Puedo utilizar esto perfectamente. Esto por aquí. Bien. Ahora me hacía el... You are mine, ¿no? Que te metía un montón de cosas. Uh, electrodinámics. Los relámpagos dañan a todos los enemigos. No es que me haga mucha falta ahora. Pa, 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 pam, pam. Lo malo es que los poderes que no usas se te van acumulando, tío. Pero, pero, otra ya creativa. Pam, pam, para, para, pam. Vale, tengo que utilizar esto sí o sí. Vale, necesito acumular defensa, ¿eh? Que pica. Ya pica. Vale, vamos a descargar la defensa. Aquí tengo 20 más, por lo cual tendría 36. Y estos son 32, son 42, 54 de daño. Vale, más defensa. Estoy tentado, ¿eh? Estoy muy tentado. Pero puedo cargarme mejor a uno. Vale, tengo suficiente defensa para aguantar. Esta hace 14. Ah, porque es mejorada. Bien. Pam, 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 pam. ¿Y ha creativo otra vez? No. Vale, ya tengo bastante defensa. Lo único que, como veis, me está faltando daño, ¿eh? Voy a tirar electrodinámics. Me encanta electrodinámics. Las build de relámpagos con electrodinámics son... Ya no puedes matarme, crack. Pa, 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 pipo, pa, 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 pa. Te te reviento. Va a invocar más minions. Pues yo voy a utilizar un conocimiento prejuicioso, un tajo. Me como un orbe. Invoca, invoca, invoca. Te los voy a matar. 30 de daño, bueno Ya está Ha sido aguantar un poco El amplificar es muy buena, tío El amplificar juegas tus siguientes Dos cartas de poder dos veces O sea, por ejemplo, tiras un amplificar Con defragmentar, entonces la juegas doble, ¿sabes? Multilanzamiento no es malo Reinicio no es malo Es como un mulligan, ¿vale? Reinicio es un mulligan, si no te gusta la mano ¡Pum! Barajar La descartas y robas otra vez Amplificar, creo que podemos hacer un buen combo Ya no puedo forjar cartas Los cofres me dan maldiciones Vale, sustituyes tu núcleo congelado Perdón, el núcleo roto por el núcleo congelado Si acabas tu turno Con espacios de orbes vacíos invocas un escarcha Esto es muy bueno, ¿eh? Eso te va llenando de escarchas sin que hagas nada Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Podemos ir por la derecha Hay bastante paz, hogueras Sí, es un buen camino Vale Podemos buscar Desfragmentar Y un tajo, ¿no? Podemos utilizar amplificar con desfragmentar Correpentino, tajo ¿Ves? Ahora se van a ir llenando solos con el núcleo congelado Vale, ¿cuántos es esto? 16, 24, 32 de daño Vale, he defendido, ¿no? Puedo descargar orbes de escarcha sin ningún tipo de problema Porque se me llenan con el núcleo congelado Es muy bueno el núcleo congelado Lo único que, como veis, el combate con este personaje se hace un poco lento Vale, paliza El combate con el personaje se va haciendo un poquito lento Pero mola bastante, ¿eh? Vale, un tajo por aquí Uno muerto por aquí ¿Ataque? Vaya gallo me ha salido, ¿no? ¡Ataque! Otro tajo, sin dudarlo No tengo para defenderme de eso el primer turno ¡Gracias! Electrodynamics No me hace falta Hay que mejorar el calambrazo también o quitarmelo Para bajarle el coste a cero Ay, tiene que haber pegado con este Soy tonto Está mejorado Tres por cuatro son doce Vale Bueno, ¿y los calambrazos dónde están, tío? Otro tajo No, mira, a ver Vale, voy a ir por el centro mejor, ¿eh? No quiero nada de esto Bien, buen primer turno, la verdad Me ha gustado Y ya creativa me da otra ya creativa Let's go Eh, esto, esto Y esto Digo que build escarcha es mi favorita Luego la de relámpagos Luego están los plasmas Las oscuridades Y no sé si había otro orbe más Creo que no Buffer Soy una bestia, ¿eh? Vale, bucle genial ¿Me quedan tajos en el mazo? Hombre, que si me quedan Vale, podemos hacer esto Y Debería mejorar el bombardero, ¿eh? A ver si tengo oportunidad de hacerlo Mátame si tienes huevos Voy a tirar esto por aquí ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, debería utilizar Aerodinamizar, ¿no? En algún momento Bueno, ponemos un relámpaguito, ¿no? 100 de armadura ¡Qué rico! Tajo de 24 Otro tajo Añade cartas incoloras ¿Qué me das? ¡Estilo! Cuando juegas 5 cartas en un turno Haz 10 a todo Vale, me tengo que mejorar Alguna carta de coste cero Como doble descarga Para poder jugarla gratis, ¿sabes? Y poder jugar una carta más en el turno Mejorar una carta Las tenazas deformadas están muy bien Al principio del turno te mejora una carta A la torre de tu mano Está muy bien Pero que me ponga lo del dolor No, voy a mejorar una carta Voy a mejorarme O el calambrazo No, el de fragmentar, ¿no? Si voy por aquí Luego puedo girarse a la derecha Un élite El élite me da bastante pereza, ¿eh? No te voy a engañar Aunque pueda ser élite Aquí Tienda Hoguera Doble hoguera ¡Sí! Vale, la cabeza de los cojones Lo he jugado mal El ataque se juega de último Vale, juguemos bien este turno, ¿vale? Busquemos esto Amplificar con defragmentar, por ejemplo Bien Un poco mejor Podemos jugar consumir Y un frío repentino Estaría bien, ¿no? No, prefiero jugar a aerodinamizar Bueno, condensador Esto y esto ¡30! ¡Wow! ¿No tengo poderes? A ver No Bueno, pues Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bueno, la podía haber jugado Simplemente para darle más daño Para hacerle más daño Vale, consumir ¡Uf! Puedo jugar esto Esto y esto Vale, un poquito más de daño extra cada turno Porque si no Lo mato mañana, tío Uy, que bueno Uy, la que te va a caer Bueno, te mato antes, ¿no? Eh, puedo tener un poder de mano Desfragmentar Otro desfragmentar Cuando juego 10 ataques dan 1 de energía Ah, la masa maleable, que asco No la aguanto 7 por 3 son 21 15, vale, mucho mejor 15, ¿no? 32 Are you fumando in porros, ¿o qué? 7 por 3 son 21 Bien 10 7 por 3 son 21 No tengo para hacerle nada, ¿no? Poco a poco le voy haciendo daño, ¿eh? Esto no me vale de nada Tardo Tardo bastante en matar Pero soy inmortal Venga a tu casa, crack No vaya a ir nada En la tienda más bien me voy a quitar Uh, cada vez que juego un poder Una carta en mi mano al azar Cuesta 0 este turno Esto es muy bueno con tantos poderes que utilizo, ¿eh? Esto es muy bueno Puedo jugar esto y... Sí Y me quito el ataque pocho este Vale, desfragmentar Cuesta 0 esto Bien Esto por aquí Hay que matar a este, es verdad Hay que matar primero a los de atrás A los explosivos Bien 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 Hay un mazo de blindado, creo Con la mano bombificada Que es Dios, ¿eh? O sea, es una cosa monstruosa Vale Vale, ahora para matar a este Me va a hacer falta relámpagos Porque si le pego me hago daño, tío Ahí está Vale, pues también puedo ser así Y hacer así No ha sido la mejor idea, la verdad No ha sido la mejor idea, la verdad No ha sido para nada la mejor idea que he tenido en mi vida Pero de todo mi oro ha cambio de una reliquia Bien Si es el último nivel ya Además que a la roja Ahora aplico Al principio del turno Aplico vulnerable Y debilitar No está mal Nos curamos enteros Y vamos al boss A tope de vida Uh, el relojero Bueno, el devorador del tiempo Este boss Tiene una particularidad Y es que solo puedes jugar 12 cartas Cuando juegas 12 cartas Pierdes tu turno Y él gana fuerza Vale, o sea que hay que jugar Muy despacito Bueno, despacito Yo voy como me da la gana No te voy a engañar Y a creativa con defragmentar Vale, juego a 5 turnos 7x3, 21, ¿no? Amplificar con defragmentar Y condensador Consumimos Y se acaba el turno Ahora él gana 2 de fuerza Por haber ganado turno Pero yo me voy hinchando Que es lo que necesito Esto por aquí Esto por aquí Bueno, puedo jugar un poder Vale, cargar batería Y un tajo Y ahora como voy acumulando fuerza Este tío ya no me puede matar Solo puedo jugar 7 cartas, ¿no? Bueno, pues bucle Y aquí hay 6 cartas Por lo cual lo puedo jugar todo Prácticamente Y se acaba el turno Gana fuerza 146 de bloqueo Este tío tiene una segunda fase Uh, aerodinamics Y acabamos turno Ah, no me deja Vale, esto Que gane fuerza Me da igual Entendáis el concepto del boss, ¿no? Solo puedes jugar un máximo de 12 Hasta que cambie tu turno La capacidad máxima de orbes Ha sido alcanzada Ja, 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 ja Le voy a meter unas hostias Con esto, tío O sea, le estoy pegando Unas hostias Con... Con los tajos Ahora ha cambiado de turno, ¿no? Ah, creí que tiene segunda fase Me equivoqué Ay, porque paso turno, tío Paso turno cuando tenga Cuando tiene 11 Bueno, se va a morir Se muere con el bucle Pues ya estaría Esa es la build de escarchas, ¿vale? Te la puedes hacer de muchas maneras Pero es la que me ha salido a mí Y me gusta bastante la build de escarchas Bastante Forma de eco Jesucristo La primera carta que juegues Cada turno se juega dos veces Esta carta es Dios ¿Vale? Es Dios Tú juegas forma de eco Entonces Al principio de cada turno La primera carta que juegues Se aplica doble Un poder, una habilidad Un ataque Lo que sea Rebote y deshacer Y ya estaría Hemos terminado Con el defectuoso El siguiente episodio Mira, ya hemos desbloqueado Ya las tres llaves El siguiente tour El siguiente vídeo Será con la vigilante Que también es bastante divertida Tiene combos muy chulos Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un like Esas cosillas Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y besitos De fresa Chao Chao